¿Qué pasa chicos y chicas? ¿Qué tal estáis? Me acabo de despertar ahora mismito. Hoy es martes, es el mejor día de la semana sin duda, es un día que trabajo desde casa, con lo cual, el mejor día, mis horarios, mis normas, ¿vale? Así que genial tío, es un día de mucha energía. He decidido grabar un día mi dieta, ¿vale? Para seguir con la saga que estamos haciendo, que es la de 6.500 calorías, 6.000 calorías, y bueno, os voy a poner un poquito en temario para que veáis lo que me toca ahora, ¿vale? Entonces, os cuento. Bien que me acomode. Perfecto. ¿Qué pasa? Esta semana, ¿vale? Hemos decidido reducir calorías, ¿vale? Hemos decidido reducir el consumo de donuts, notablemente, ¿vale? ¿Por qué? Porque llevamos unos 4 meses ya, por encima de las 5.000 calorías, desde que competí la última vez, creo que fue el 20 de octubre o 21 de octubre, ¿vale? Muy rápidamente nos fuimos a las 4.000, 5.000 calorías, y llevo prácticamente, pues, desde noviembre, mediados por encima de las 5.000 calorías, lo que es una burrada. Estas últimas semanas, 6.000, 6.500 calorías, y ha llegado al punto que el cuerpo peta por todos los lados. El gastrointestinal ya las sensaciones no eran buenas, creas intolerancia, rechazo a alimentos, de dieta básica, o sea, arroz ni verlo, pollo ni verlo, los cornflakes ni verlos, ¿vale? No podía haber nada limpio, entonces, aparte de estas sensaciones a nivel físico, no eran buenas. Me explico, todo el día somnoliento, dormido, terriblemente cansado de la cantidad de comida, sensaciones muy malas, entrenándome dormía, y bueno, ya cuando las sensaciones, tanto a nivel gástricas, no son buenas a nivel del día a día, no son buenas, no son sostenibles, a nivel de entrenamiento, encima se deterioran, porque ya es el entrenamiento y te duermes, pues, bueno, que toca, toca bajar comida, como es obvio, ¿vale? Y hemos decidido pegarle un buen viaje a la dieta, mi preparador y yo, bueno, lo ha decidido él, obviamente, ¿vale? Yo acato normas, ¿vale? Y nos hemos puesto una dieta, yo creo serán 4.000 largas, 5.000 calorías, porque le pego un buen viaje a la dieta, eso sí que es cierto, pero también es cierto que desde el día 1 con esa dieta, la sensación se ha mejorado por completo, a nivel de energía durante el día, vuelvo a estar enérgico, vuelvo a estar bien, me encuentro mejor. Lo que quiero decir con esto es que hay que ser inteligentes, que no por comer más, os vais a poner más fuertes y hay que escuchar las sensaciones en todo momento, ¿vale? Yo cada vez que viene un atleta a una revisión, lo primero que le digo es ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal lo has llevado? Me suda la polla el peso, lo que haya evolucionado, su físico me importan las sensaciones, lo primero de todo, porque queremos hacerlo sostenible a largo plazo, ¿vale, chicos? Esto de aguantar un mes y petar no vale, ¿vale? Y si las sensaciones no son buenas, hay que hacerlo primero de todo por corregirlas, una vez están corregidas, pues ya seguimos por el camino. Bueno, vos sabéis la idea después del viaje que le hemos dado a la dieta, creo que ahora han pasado, hoy es martes, fue el sábado este, no el anterior, hace 10 días, y esto era un peso estable, un kilo por debajo, o sea, se había perdido una mierda, que ese kilo seguramente era de la saturación mismamente de estar petado de comida, por así decirlo, porque yo a mitad de la noche metí un vatío 150 en crema o avena, con proteína, con crema de cahuete y simplemente de estar más petado, con más comida a lo largo del día, pues seguramente ese peso podría estar ahí perfectamente, ¿vale? O sea, a nivel físico, no he repercutido en nada, incluso a nivel de densidad, pero sí que me veo más limpio, así que, nada, vamos, y os enseño mi dieta para esta semanita, chicos. Bueno, aquí tenéis la prueba refutable de que el peso no ha bajado, ¿vale? Yo estaba sentadito en la esquina de la mesa, esa, ahí, ahí estaba mi culazo, ¿vale? Y la mesa se ha ido, pues, a tomar por el culo que la empotró para allá, esa atorciente. Con lo cual, chicos, seguimos en los 100 kilos, ¿vale? Que no se me caiga el muet. Y no me lo puedo creer, mira la rata, mira la rata. Que eso ve un rayo de sol en el trocito de jardín, pero ahí tiene que estar, ¿a que sí? Pluto, saluda a tus fans, que te quieren ver todos. Míranos. Va, ahí está un poquito antisocial. Lo que creo que pasa es que estamos quedados con papi, porque le he dicho que tiene que ir al médico, le toca me cerina de hoy, se ha cagado en la puta, y tiene su pequeño cabreo, así que, Pluto se cabrea, no lo creo, se lo cabrea. Así que, vamos a ello, ¿cómo ha empezado el día, chicos? Vamos a ver, nada más levantarme, lo primerito de todo, ¿vale? Me he tomado un zumo de limón en agua tibia, me he tomado 10 gramos de glutamina, me he tomado 6-7 gramos de greens, de la yaya, por supuesto, lo que os gustan. Me he tomado una dosis de probiótico, me he tomado unas enzimas digestivas, me he tomado NAC en acetilcisteína, y eso me lo he tomado más o menos, pues hace 15 minutos, según me levanta lo primero, así ya, en otros 15 minutos, en media horita. Yo siempre espero esto, la toman ayunas, hasta que desayuno, espero media horita, ¿vale? Y así que me quedan 15 minutos, que es lo que tardo en el desayuno, que es súper sencillito ahora, ya lo veréis, ¿vale? Super light, también, para los que no me he acostumbrado, ¿vale? Así que, desde la toman ayunas hasta el desayuno, dejo media horita. Para el desayuno, terriblemente fácil, y sobre todo para, como os comentaba antes, quitar peso de cara de digestión, es aliviar un poquito el sistema de gasto intestinal, pues bueno, vamos a meter poco volumen de comida, ¿vale? Entonces, una pieza clave, cereales, ¿vale? Los honey pops, ¿vale? No hagáis esto en casa, no lo recomiendo, ¿vale? Porque tan solo tiene un 27,6% de azúcar, esto es casi terrorismo, somos conscientes de ellos. ¿Vale? Los buenos honey pops, vamos a utilizar 120 gramos, ¿vale? El buen Nesquik, por supuesto. ¡Eh! ¿Qué más te falta, tío? ¡Eh! La leche, por supuesto. Leche entera. Aquí, Asturiana, de aquí al ladito, ¿vale? Leche entera, chicos. 120 gramos en honey pops. Eh... Nesquik al fallo, ¿vale? Rozando la línea con la diabetes. Y, por supuesto, me voy a tomar un batido de, como siempre os digo, la CFM Nitrolamis, que es la mejor proteína para mí actualmente en el mercado. Una protina cara, pero es que lo bueno se paga, así sencillo. Vale, no siguen ratas, ¿vale? Un batido con 50 gramos de isolate. En agua, ¿vale? Porque no me gusta porque la leche entera en Squik y cereales es un puto delito echarle proteína, tío, porque al final te espesa demasiado todo y no me mole igual. Vale, entonces me hago esto con agua y por otro lado junto las otras piezas del puzzle y este es el desayuno. Hello, bro. Hello, bro. Y los de proteína. Niquelados, chicos. Ya lo tenemos. 120 gramos en tres putos, ¿vale? El batido de proteína es preparado, ¿vale? Y ahora me voy a hacer pues con el Squik, la leche entera y por supuesto mi batidora Promix, ¿vale? Os dejaré mi código para que la podáis pedir en la descripción del vídeo, ¿vale, chicos? Y nada, este es mi desayuno. Fácil, rápido y sencillo. Y os cuento. Vamos con la suple de la comida 1. Ya hemos desayunado, ¿vale? El pastillero de los campeones, el mismo, ¿vale? Nos vamos a tomar una de curcumina, una de Q10, que son estas pepas chiquitinas, ¿vale? Dos perlas en super omega. D3, ¿vale? Creo que son 5.000 unidades. B50, una pepa, ¿vale? En complejo B. Mil miligramos de vitamina C. Un multivitamílico. Algo de cistones. Tenía leaf, pero se me ha acabado. Se me ha acabado porque ya sabes que lo han prevido en España. Tenía algunos por la tienda. No sé si eran 10 botes o lo que sea. Nada, pero se ventilaron ya. Y ya en España no se puede volver a pedir ese producto. Así que nada, lo que haré es me voy a traer el same, que me gusta mucho, para combinarlo con el NAC. Y tomaré en ayunas 200 miligramos de same con 600 de NAC, porque el leaf ya no lo tengo, ¿vale? Pero bueno, ese es mi suple del desayuno. ¿Vale, chicos? Y a por la siguiente comida. Chicos, pues en la segunda comida me compré este artilugio, que parece que estás sacado de la puta guerra, tío. Porque tiene todo marquitas y demás de hacer la comida. Tengo un problema con el tema de las compras. Me compro mil electrodomésticos, mil mierdas, que luego no las utilizo. Ocupo el espacio. Me rayo porque las veo encima de las de la encimera y las tiro. ¿Vale? Pero este en concreto me ha gustado. Una arrocera. No la había probado en la vida. En la vida llevo utilizándola nada. Hace 3-4 meses. Antes siempre hacía en cazuela, como la yaya. Y más mola el invento. Así que me voy a ir al veterinario con el pitbull. Y voy a dejar haciendo el arroz para cuando vuelva a hacer la comida 2 y la vamos a entrenar. Y para la comida 2 chicos vamos a hacer 100 gramos de arroz, ¿vale? Tai o jazmín. Siempre utilizo ese arroz que mejor digestión tiene con diferencia, ¿vale? Sobre todo para la fase de crecimiento. Entonces, arroz tai, ¿vale? Lo que pasa es que tengo este, tío, que es el jazmín del mercadora, que está malísimo, tío. Que da malísimo. A mí me gusta uno que se vende en Eroski, que es el paquetito morado, que es medio kilo y no de un kilo. Y está que flipas, tío. Lo que pasa es que soy un poquito de sastre y nada. Pero tenía este, pues utilizó este, claro. Pero vaya, para la próxima pillada el otro. Voy a hacer 300 gramos. Así tengo para 3 días. 3 comidas, 2, ¿vale? 3 almuerzos. Y lo dejo haciendo en la arrocera. Porque en la polla se para sola, ¿vale? Vale 20 euros y se para sola. Es lo más. Y así tengo para 3 días el arroz y cuando vuelva ya hago el almuerzo, chicos. Es que no solo es que sea malo el hijoputa, que es que hasta se abre mal, tío, el cabrón de él, ¿vale? Ya la estoy liando. Bueno, 300 gramos. Bueno, pues hoy cae de propina 10 gramos por tupper. O 13 con gramos por tupper. No pienso quitar granos de arroz. Así que ahí se queda. ¿Agua? A ojo, por supuesto, ¿vale? A ojo y nos la jugamos. Voy a agregar un poquito más de chicha, ¿sabes? Que estoy encima, ¿eh? A mí me gusta un poquito espeso, que tenga más... Que quede jugosillo, no hace nada. En su punto. Y ahora lo echas. Lo enciendes. Lo enciendes de atrás, importante, ¿vale? Porque si no, no funcionará y vamos a alinearlo. Vale, sal. Importante. Lo que siempre os digo. Todas las comidas tienen que ir con sal, ¿vale? Sal al gusto, ¿vale? Entonces, yo como estoy acostumbrado a hacer las cosas, pues simplemente cojo el tarro y la echo al gusto, ¿vale? Calculo más o menos, una apagadita de sal y listo, perfecto, ¿vale? Y a mí particularmente me gusta con algo de ajo, ¿vale? Por darle algo de sabor, ¿vale? Echame un poquito. Tapa y magia. En 30 minutos está hecho solo, se ha parado solo, me puede ir de casa y no arde nada. No sé dónde coño está el perro. Estoy buscando para irnos al médico y no lo encuentro por ningún lado. Pero como siempre está tomando el sol, porque no hace otra cosa con su vida. Pluto. Pluto, ya ves. Ahí estás. Pluto, cariño. Ven. Vamos al médico, tío. ¿Eh? ¿Quién se llama al médico? Vale. Qué chapa más guapa. Señor Pluto. Venga, vamos al médico, cariño, ¿vale? A que te miren un poquito. A ver si te pinchan. Ven, cariño. Tú al copi, ¿vale? Venga. Venga, arriba. Venga, más arriba. Muy bien. Ponte el cinto. No, a conducir, no. Ven aquí, a este. Al otro. ¿Qué quieres conducir hoy? Ahí, sentadito. Sienta. Sienta, cariño. Venga, pues bueno. Ponte el cinto. Aquí está, papi. Venga. Venga, arriba. Vamos a conducir. Muy bien. Venga, siéntate. Venga. Ya estamos listos para pilotar. Chicos, pues ya estamos en casa. Plutito y yo, por supuesto. Y ahora mi mayor preocupación es que la arrocera que he dejado puesta durante una hora, que no haya explotado o no haya pasado nada raro, así que... Buah, ha reventado, tío. Me cago en la puta. ¡Pam! ¡Qué bien! Bueno, podía haber sido peor, la verdad. El arroz está hecho y listo para hacer mi comida 2, ¿vale? Pero me ha dejado todo hecho una puta mierda, tío. Bueno. Nada. Podía ser peor. Vale, y os cuento lo que nos han dicho, que sí, Plutti. A ver, enséñate a tus fans. Lúcete, cariño. Pues bueno, que le he llevado porque se le movía un poquito un diente adelante y me he preocupado. Digo, si se me va a quedar melladito ahí con 5 años y le he llevado al médico. Nada, mira los dientes. Es las encías, que no tiene sarro, que las tiene perfectas. Es que tiene un poquito de dermatitis en la tripa, le suele pasar, le da alergia a alguna hierba o algo y le putea. Nos han dado un champú para bañar, ¿verdad? ¿A que sí? Sí. Nos han dado un champú para bañarle, a ver qué tal va. Ha dicho que tiene los huevos inusualmente grandes. Es algo que ya, obviamente, lo sabemos con ese pedazo de bola, ¿verdad? Y para colmo, Papi le ha prometido que no le iban a pinchar y la han pinchado. Así que, igual está un poquito enfadado. No creo que le haya dolido mucho, pero bueno, él se ha llevado su disgusto del día que se han vuelto a vacunar. Pluto. Bueno, chicos, ya tengo el arroz separado, ¿vale? 100 gramos, 100 gramos, 100 gramos, 113, 113, 113, porque me cola un poquito, ¿vale? Esta salsa de queso, tío, la tenéis en mi tienda, ¿vale? De cheddar flipas. No hay una salsa igual que esta. Además, es bastante limpia, a diferencia de lo que suelo comer, ¿vale? Tiene 4 gramos de carbohidratos, 1,5, azúcar, hablamos por cada 100, ¿vale? Y grasa es 4 gramos. Es cojonuda, tío. Y el sabor, espectacular. Os la recomiendo 100%, ¿vale? Podéis pasar a por ella, ya sabéis. Y ahora voy a montar mi... En mi tripo de última generación, que es arrocera con cazuela. Y tenemos una base perfecta para poner la cámara. Entonces, chicos, comida 2, ¿vale? 100 de pollo. 100 de arroz, ¿vale? 130 de arroz. 250 en pollo, ¿vale? Con sal, por supuesto. Lo que siempre os digo, ¿vale? Comer con sal, chicos, es importante comer con sal al gusto. Pero todas las comidas tienen que tener un poquito de sal. Yo peco echar más sal de la cuenta con la sal de la cuenta, ¿qué cojones? Pues, en mi dieta pone consumo elevado de sodio. Así que, paladas de sodio. Me gusta así, pues, me lo pego así, ¿vale? Me ayuda a beber agua, además. Así que, de lujo, si no tengáis algún tipo de patología, con tensión arterial, con tensión lo que sea, pues, bueno, no vais a tener mayor problema, ¿vale? Por comer con sal. La sal engorda, sí. Mis cojones. Engordan. He tenido que pasar por el Enozki, de la que volvíamos del veterinario, el Pluto y yo. Porque no tenía pollo descongelado. Y como a mí eso de descongelar las hamburguesas, y en el microondas quedan como el puto culo. No me gustan, me gustan descongeladas. Pues, la noche anterior, pues, nada, compro un poquito de pollo y tiro con eso. Y ya está. Lo que no me gusta demasiado, la verdad, me aburre el pollo normal, pero bueno, oye. Es lo que hay. Mirad. La rata gorrona. Como sabe que estoy haciendo pollo. ¿Eh? ¿Qué quiere? ¿Va a pillarme pollo? Jeje. Tan y todo. Eh, le separaré una para Pluto. Chicos, esto está listo, así que vamos a... a dividirlo, ¿vale? Una, dos y tres para mí. Y otra para el señor Pluto. Esto vamos a quitar del fuego. Así que, bueno, como podéis ver, ya no serán 250 de pollo, o sea, serán, yo creo, 170, 160, porque le he hecho una al Pluto y se me había olvidado hacer un poquito de más, así que nada. Pero como somos tan prácticos y lo arreglamos... Cuidado, Pluto, cariño. Lo arreglamos así de sencillo, cojo los maravillosos map, me como tres o cuatro y me como este plato. Y así estamos arreglando la comida dos y al señor Pluto le tengo contento con su pechuguita pollo. Soy tan gilipollas que no me he dado cuenta que le he echado sal a todo el pollo. Los perros no deben de comer sal, ¿vale? Entonces, bueno, se la voy a limpiar con un poquito de agua para quitarle, pues, toda la sal que pueda tener por encima. Por lo menos lo gordo, ¿vale? Y así pueda comer el pobre. Así que nada, pechuga remojo, Pluto, cariño. Te voy a limpiar todo. Te voy a mojar el pollo, así que no te hace ni puta gracia, pero no puedes comer con sal, tío, ¿vale? Bueno, limpio todo y comemos. Nada, Plutis, cariño. Hoy pechuguitas a remojo, cariño, mientras he limpiado. Y la tienes sin sal. Y yo me voy a tomar los 4 horas ahora y me voy a zampar esto, pero, bueno, como siempre, voy a aprovechar para quitarme un poquito de trabajo porque tengo un montón más acumulado, ¿vale? Así que no me queda otra que, vamos a ver, Eneco, tío. Ponerme a currar un poquito, ¿vale? Así que ahora que curro, me hago la comida 2 y en una horita y media más o menos me voy a entrenar, no sé si entrenaré la pierna, el pectoral, no sé qué, porque me duelen las piernas y me duele el pectoral, así que igual entreno la pierna a bombeo, que tengo ganas. Así que ya sabéis, no peino, Eneco. Chicos, las dos, ¿vale? He estado trabajando una horita y pico así, me he quitado un poquito de peso de encima, luego voy a seguir con el tema, ¿vale? Así que me voy a entrenar, voy a entrenar pectoral y hombro, ¿vale? Que, por cierto, si no habéis visto el último vídeo que subí, porque yo solo me es imposible grabar, o sea, imposible, no me queda nada bien, entonces grabaré entrenos cuando vaya con algún colega o con dinamita, ¿vale? Si no, pues no grabaré entrenos porque va a quedar como el culo, así que si no habéis visto el último vídeo de entrenamiento pectoral y hombro, os lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Y si existe en azul o que sale en la contra de la etiqueta, pues será por aquí, ¿vale? Porque soy nuevo en YouTube y no tengo ni puta idea si sale aquí o aquí la etiqueta, entonces en los dos lados os lo pongo arriba y si no os lo pongo pues se queda como el puto culo porque no se ponen etiquetas, ¿vale? Así que lo primero es dejar al señor Pluto, joder, ¿os podéis creer que se me ha desconfigurado la tele? El primer paso cuando salgo de casa es dejarle a Pluto los dibujos, ¿vale? Ya puede ser Boeing o Disney, a ver qué lo encuentro por aquí porque ahora no sé dónde está cada canal, o sea, esta es la puta polla, tío. Energy, D-Max, Divinity, Disney Channel, aquí tenemos, ¿vale? Venga, ya está. A Pluto le gusta Disney y si no se me queda con toda la depresión en casa, ¿a que sí? Así que siempre que me voy pues le dejo los dibujos para que no esté solo los dibujos. A ver si pido el Boeing, es que no sé. Tío, antes lo tenía el 23, pero es que cago en la puta. Se desconfiguró la tele, como soy un bastante vago, mira, ahí lo tenemos, el Boeing. Es que el Boeing... Ahí está. Importante. Si tenéis perros, ponedlo al Boeing cuando os vayáis de casa porque a Pluto le encanta, ¿vale? Así se le pasa rápido. Siempre repaso de la suple que estoy tomando actualmente, ¿vale? Que la verdad no cambia en nada, ¿vale? Reentreno, 40 gramos en cicloestrina, 5 en queratina, tiene 15 en esenciales, tiene 5 en glicerol y creo que no tiene más. Bueno, tiene sales y electrolitos, ¿vale? Alrededor de un gramo con algo de fructosa, pero al final es un producto más de lo mismo, caducado y que le tengo que... le tengo que sacar partido, ¿vale? Producto intraentrenamiento, ¿vale? Que serán otros 40 gramos en cicloestrina, serán 15 gramos en peptopro, serán 5 gramos en leucina y nuevamente otro gramito en sales y electrolitos, ¿vale? Esto por aquí. Esta es la parte del postentrenamiento que voy a tomar al llegar a casa, ¿vale? Que os enseñaré, que es crema de arroz con isolate, pero bueno, para la parte de entrenamiento me llevo estos dos. Voy a meter ahora en casa antes de salir, 45 minutos antes, el oxido nítrico, no es ADC, ¿vale? Es un motor utilizado, es nitric, ¿vale? 5 comprimidos, 3 gramos en argeninas y en ciclo y en amalato, ¿vale? Lo voy a meter ahora con un cafecito solo y me marcho a entrenar, chicos. Y bueno, todo esto es para entrenar, chicos. Que no se me olvide la parte más importante. Hay que darle bien de donuts al asunto, ¿vale? Le vamos a dar un buen donuts pump, ¿vale? Que no sé cuáles me quedan, mira, perfecto, ni qué lado, ¿vale? Estos no son de la marca Donuts, son soletes o soles de esos, son un poquito fake, pero bueno, hace su función, ¿vale? Donuts pump. Y chicos, recordad que si queréis poneros fuertes, estar pritos todo el año comiendo donuts, el buen donuts pump, antes de entrenar, ¿vale? Tenéis que suscribiros al canal, ¿vale? Requesito indispensable y dejar un like. Chicos, ya estoy en casa. Acabo de llegar ahora a mis minutos, estoy reto ya en rojo y demás y ya le hemos dado donuts al asunto, entrenado pectoral y hombro, ¿vale? Lo que os he dicho, a ver si veis el otro entrenamiento, si no lo habéis visto, ¿vale? Y os voy a enseñar mi comida, ¿vale? Yo ahora he terminado de entrenar hace media hora, me ducho, no sé qué, llego a casa y hago la comida, ¿vale? La comida es esta. ¿Qué es? Vale, un batido que os he enseñado antes, ¿vale? Aquí tenemos 100 gramos en crema de arroz y 50 gramos en isolate, ¿vale? Esto lo echaré en el plato y me lo haré con agua al gusto que quede espesito, espesito. Y me voy a tomar medio mango, ¿vale? Medio mango, ¿por qué me como medio mango? Porque me toco un plátano, ¿vale? Entonces diréis, este hijo putador que se como medio mango, ¿por qué no me quedan plátanos tampoco, ¿vale? Parece peli, pero sí que soy un poquito un desastre para el tema de las compras, siempre me falta algo, lo otro, pero bueno, miremoslo así, más riqueza de nutrición en la dieta, al final variamos más los nutrientes y bueno, en una fase de precompetición por supuesto no te puedes permitir hacer esta mierda, no te puedes permitir cambiar nutrientes por el otro, si tienes arroz, arroz y te jodes, ¿vale? pero ahora en la fase de crecimiento incluso lo vería hasta funcional el barrio más de nutrientes entonces si no me apetece mango me como medio mango, no tengo plátano y tiro con ello, ¿vale? 100 gramos de grabar, 50 isolate y medio mango que yo creo serán 150 o 200 gramos algo así. que por cierto chicos habéis visto mi nevera, telepi, ponis al fallo, ¿vale? y esta peta de donuts por todo un lado, tío, en la casa de los donuts. Bueno chicos, pues esta ha sido la comida 3, ya he entrenado, me he quitado la peor parte del día, he hecho la comida 3, ¿vale? me quedan todavía dos comidas, bueno me quedan tres, perdón, ¿vale? que ahora hago normalmente tres mientras estoy despierto, hago seis al día, ¿vale? la última es un batido de 40 y solata, perdón, de 50 y solata, así que bueno, es fácil, ¿vale? así que nada, a las 4 de la tarde me voy a poner a trabajar hasta la merienda, la comida 4, hasta las 7 y ahí os enseño cuál es mi merienda, ¿vale chicos? llevo tres horas trabajando, son casi las 7, las 7 menos cuarto y voy a hacer la comida 4, ¿vale? os enseño, súper fácil. Parte del arroz que he hecho antes, ¿vale? es que me he colado porque juraría que tenía una merienda líquida, pero revisando la dieta resulta que la tengo, sólida, entonces no sé qué he hecho estos días previos, la verdad, pero bueno, las cantidades de la misma, ¿vale? Serán otros 100 gramos de arroz, 113 para los amigos, que os sabéis que me he colado, ¿vale? aquí medio kilo de ternera, que siempre la como en picado, porque me gusta muchísimo más que la hamburguesa, la ternera de comer en picado, ¿vale? La carne generalmente la como en albóndigas de mi protein, ¿vale? y la carne más en picado, porque si no, no me la como, ¿vale? Y aceite, poco como siempre, ¿vale? Entonces, el como es muy sencillo, aquí tengo medio kilo de ternera, lo parto por la mitad, hay 250, y no, no lo pienso pesar, hay 250, pero hay 500 en total, ¿vale? así de sencillo, a ver qué es una mitad, mira tío, tiene nieve todavía el congelador, está medio congelado, que asco me da cuando pasa esto, y ahora con mucho cuidado, así que se me caiga todo, así se hace la carne de picada, como siempre os digo, todas las comidas tienen que ir con sal, ¿vale? al gusto, nuevamente, y de mientras lo que voy a hacer va a ser meter esto a calentar, 55 segundos, así que, vamos a por ello, lo guapo es que cada vez que como yo, el perro tiene que comer, o sea, en cuanto ve que estoy cocinando, yo cocino, él come porque sabe que voy a comer, mira, estoy cocinando, ¿no? pues ahí está, zampando, sí, fruto, sí, si como 5 veces, come 5 veces, si como 10, come 10, si no como ninguna, no come, o sea, yo no sé qué le pasa, la hora de la cena, chicos, aquí es cuando realmente se empieza a poner un poquito de jodida la cosa, ¿vale? las sensaciones son mejores, entonces no me importa, ¿vale? pero bueno, aquí es donde, como os digo, realmente el punto de inflexión que ha marcado para mejorar esas sensaciones en cuanto a mi dieta actual, ¿vale? ya te digo, no calculo las calorías, pero creo que serán 4.500, 4.000 largas, por ahí puede tener, algo así, no la sé que ha calculado ni me importa, ¿vale? pero bueno, por ahí, entonces, la cena que viene ahora, ¿vale? hemos degenerado de cenar un pedazo de bocata con 200 gramos de pan, con ternera, con jamón, de la pata esa que la he cortado con hacha, ¿vale? a cenar 300 gramos de pez, ¿vale? 300 gramos de asqueroso pez congelado, ¿vale? entonces, esa va a ser mi cena, con algo de vegetales, que le he aumentado un poquito de ensalada, y ya está, ¿vale? pez con ensalada, ya está, la suplementación muy similar a la del, desayuno, y, y luego, la siguiente comida, que es donde también lo he ido, el punto de inflexión, lo marcamos aquí, será un pequeño batido de 50 gramos de isolate, y ya está, ni crema de ron, ni avena, ni nueces, absolutamente nada, ¿vale? entonces, vamos a rescatar el pez, ¿vale? del congelador, no cojo un pescado fresco, porque no tengo tiempo para ir cada dos días a la pescadería, a que me den un pez fresco, me da igual, lo compro congelado, ¿no es lo mismo? sí, obvio, pero no tengo tiempo, ¿vale? entonces tenemos que ser prácticos, entonces chicos, os enseño mi, mi arcón de las reliquias del pez, lo tengo aquí, ¿vale? entonces, esta es la mejor parte, este es mi rincón, el rincón de Neko, ¿vale? me vais a quedar por culo buscar aquí un pez, tío, porque parece una puta heladería, que no veáis, dos, tres cajas de Magnum, otros dos Magnum, aquí tengo otras dos cajas de almendrados, del Mercadona, tengo hasta donuts congelados, por si me quedo sin ellos, tengo Magnum Praline, Benangerris, es una puta broma, porque encima, me los han limitado bastante, entonces, pues estoy quitando la mierda, pero eso se lo voy a tener que comer a alguien, ¿vale? eso no lo vamos a tirar, entonces, bueno, y el pez, sí, claro, como lo veis, está, esto creo que es, el pez congelado, ¿vale? sí, merluza estupenda, en un congelador lleno de, lleno de helados, así que, voy a pescar la merluza, me la voy a hacer, me la voy a comer, no voy a grabar eso, porque me deprime, tener que grabar, que estoy cenando pez en pleno volumen, pero bueno, ya que sepáis que esa es mi cena, 300 de pez, con algo de vegetales, y hoy no me voy a comer un helado, me comí un donuts, antes del entrenamiento, el donuts, eso no puede fallar, ¿vale? Pero bueno, lo que te digo, no es por condición, no es porque me haya borrado, ni porque voy a cerrar esto, porque se me descongela todo el tinglao, ¿vale? No es porque me haya borrado, ni la condición sea peor, ni nada, porque no, porque sigue siendo buena, el problema es a nivel gastrointestinal, que no había cojones de seguir comiendo tanto, entonces al final tenemos que aliviarlo un poquito, cogemos comidas del final, ¿vale? Pues a partir de las 10 de la noche, así, y conseguimos, pues un mayor ayuno, entre comillas, porque no es un ayuno, porque no tenemos pez para cenar, y un batido de iso, pero no con más la digestión, de un pez con vegetales, incluso vegetales muy moderaditos, y un batido de iso, con una pedrada, un bocata de jamón, de no sé cuántos gramos, y un batido a mitad de la noche, que tenga mil calorías, ni se parece, ¿vale? Entonces las sensaciones mejoran mucho. Entonces para cenar esto, como os digo, y lo que dejaré preparado, será el batido de iso, ¿vale? Lo que siempre os digo, en este caso, nuevamente, la iso CFM, ¿vale? Vainilla, ya sabéis, decir que no al chocolate, chocolate solo en un squeak, nada de embatidos, ¿vale? Y un 50 de isolate, que me lo tomaré sobre las 11 y media, 12, de dos horas de cenar, y con eso a la cama, ¿vale? La suplementación será muy similar al desayuno, meteré omega 3, meteré curcumina, meteré B50, vitamina C, meteré multivitamínico, cistone, NAC, enzimas digestivas, y eso es todo por el momento. Ya veis que la dieta ha sufrido un hachazo bastante importante, frente a lo que me he acostumbrado a comer, pues bueno, comemos bastante menos, 1500 calorías, lo que os digo, más o menos, 1500 calorías, 200 arriba, 200 abajo, pueden ser, frente a lo que comía antes, pero la sensación se mejoró un montón, que realmente lo que me importaba, así que nada, estoy como un toro, el peso se mantiene, me mantengo estable en un kilito por debajo, para 100 kilos es un poquitito relevante, ¿vale? Y, ¿qué más os digo? Os lo he dicho, que las sensaciones se me empiezan a hacer mejor, al fin lo que importa es hacerlo de una manera sostenible a largo plazo, y es exactamente lo que buscamos con ello, ¿vale? Escuchar un poquito las sensaciones del cuerpo, y actuar en consecuencia de ellas, ¿vale? Bueno, chicos, con esto ya me despido, espero que os haya molado el vídeo, ¿vale? Espero que seáis también algo productivo de ello, que aprendáis un poquito, guiaros más por sensaciones, y no forcéis la máquina, más de la cuenta, ¿vale? Muy importante, sobre todo si queréis estar aquí tiempo, entonces, escuchar un poquito lo que os transmite el cuerpo, vuestras sensaciones, y en función de ello, pues, actuar con la alimentación, o con lo que tengáis que hacer, ¿vale? Pero transmitir las sensaciones a vuestro preparador es algo bastante importante para que ambos trabajéis cómodos, ¿vale? Entonces, con esto me despido, espero que os guste el vídeo, nuevamente, dejar el like si os gustan los huevazos del Pluto, ¿vale? Así de grandes, dejarle un like, es para él, no es para mí, ¿vale? Gracias por el apoyo, me río mucho con los comentarios, estáis como una cabra, y bueno, me despido, pero no sin antes enseñaros la petada actual, que eso siempre tengo que hacerlo, ¿vale? Chicos, por supuesto, en el baño, que es el lugar mejor para hacerlo, entonces, bueno, físico actual como siempre, ¿vale? Pues bueno, yo creo que el pescado, el pescado me está apretando un poquito, ¿vale? Bueno, estoy igual de bueno de siempre, pero, ahí estamos, haciendo la faena, chicos. Nos vemos. Chau.